La liturgia de laudes de este miércoles santo nos sigue ayudando para continuar este camino cuaresmal hacia la contemplación del ya cercano triudo sacro donde contemplamos los misterios centrales de nuestra fe. Teniendo la certeza en la oración de que nos abandonamos en el Señor, de que confiamos en Él, en tus manos Señor pongo mi vida con todas sus angustias y dolores, que en ti florezcan frescos mis amores y que haya apoyo en ti mi fe caída. Orábamos en el himno propio de laudes y cuán profundas y con cuánto sentido se llenan estas palabras de frente a las situaciones, el sufrimiento, el dolor que vivimos especialmente en esta Semana Santa tan particular. En tus manos Señor pongo mi vida con todas sus angustias y dolores, que en ti florezcan frescos mis amores y que haya apoyo en ti mi fe caída. Que haya apoyo en ti, en ese siervo doliente que nos ha recordado el profeta Isaías en la lectura breve, en este tercer cántico del siervo que escucharemos también hoy en la celebración de la Santa Misa, este siervo que no se echa para atrás, que tiene su certeza en el Señor, que sabe que el Señor es su fuerza, el Señor me ayuda, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Sabiendo que no quedaría defraudado. El siervo doliente por excelencia Jesús no queda defraudado, porque sabía bien en quién había puesto su esperanza, en quién había puesto su confianza, la había puesto en su Padre, que le rescata de la muerte y que le llevará a la resurrección. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza y por eso no quedamos defraudados. Por eso tenemos la certeza de que el Señor acoge nuestra súplica, nuestra oración, nuestra alabanza, haciendo un recuerdo de esa nuestra vida, de nuestra propia experiencia de fe, de nuestra propia historia de salvación. Como lo rezábamos en el Salmo 76, Israel recordaba el pasado, su historia, en donde Dios había manifestado su poder y su salvación en favor de su pueblo. Así igualmente nosotros lo descubrimos, presente en nuestra historia, alegrándonos en el Señor, porque en Él encontramos la luz, la salvación, la libertad que anhelamos. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Como decíamos en el cántico del primer libro de Samuel, con esa entonación, con ese resabio, con esa alusión, que en el fondo sentimos al cántico de la Santísima Virgen María, la humilde por excelencia que supo encontrar en Dios aquel que podía exaltarle, aquel que podía guiarle en su camino de vida. El Señor es quien levanta, el Señor es quien llena de gloria, el Señor es quien rescata, el Señor es quien da la libertad. Y por eso con el Salmo 96 nos uníamos a esa gloria y a esa alabanza que se manifiesta en el Señor que está presente en la creación, en el Señor que protege la vida de sus fieles, en el Señor que es la alegría para los rectos de corazón. Alegrados justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Queremos ser de los justos que hacemos la voluntad de Dios, queremos ser de los justos que seguimos sus caminos, queremos celebrar su santo nombre con la certeza de que en Él encontramos vida, salvación, libertad y luz, como tanto anhelamos y necesitamos en estos momentos que vivimos. La liturgia, la oración, los salmos, la palabra de Dios, nos siguen iluminando que sean el Señor en quien pongamos nuestra confianza. No quedaremos defraudados porque sabemos bien en quien ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza.